Servicios para animales te necesita. ¿Amas a los animales y estás buscando una manera de ayudar al refrigo? Tenemos oportunidades de acogida y voluntario para todo el año. Necesitamos padres adoptivos que puedan abogar para la adopción de su mascota adoptiva. El refrigo tiene muchos perros, gatos, gatitos y perritos que podrían beneficiar a un hogar de acogida como el col. Algunos animales, especialmente los menores de edad, requieren más cuidados de los que el refrigo puede ayudar. La mayoría de las veces solo necesitan un poco de semanas de cariño antes que estén listos para ser adoptados. Para obtener más información, puede visitar la pestaña Foster en www.spcitypets.org. Si necesita ayuda para seleccionar una mascota de acogida, envía un correo electrónico a nuestro equipo de acogida al fosterpet.spcity.org.